Hoy soñé contigo y fue tabú, Coco y Malibú, mal si no estás tú. Te pregunto qué tal, me dices que todo mal, que desde que me fui la vida ya no es igual que va, ni la playa ni otra flaca tan ha hecho olvidarme, que sigues con las ganas de volver a verme. Yo si me imagino el verano es en Malibú y tomándome un agua de cojo. Y yo creo que esos dos factores han influido en que Sofía Hilara haya presentado precisamente esa canción con el Coco y el Malibú, como motores inspiradores de música y de celebrar el verano. Totalmente, gracias primero por tenerme aquí con todo este caos de vida que tenemos los unos y los otros. Sí, la verdad es que Coco y Malibú empecé a escribirlo en pandemia y se hizo volar, es de esas canciones, iba a ser para el disco libre, pero es de esas canciones que hubo algo que no nos terminaba y a mí me estaban dando el productor Sofía, cábala, que tenemos que tal, y yo por algún motivo, y de repente un día cuando ya sale el disco, la descartamos y no sé qué, me ilumino, me voy a Bali, hago el descubrimiento de mi vida y digo, esta canción hay que acabarla. No la llame Coco y Malibú de milagro, pero dije, Coco y Malibú para hacer una entrada fresquita al verano que ya estamos todos con unas ganas de engancharlo, de morirnos. Sí, lo cierto es que muchas veces necesitáis los artistas que os pasen cosas, visitar sitios, porque de ahí nace la inspiración de un nuevo disco, de una nueva canción, o de una nueva etapa también en la música. Sí, la verdad es que yo con este tema he experimentado mucho, porque es el primer patrón reguetonero que vais a ver, o que habéis visto, o si no habéis visto tenéis que escuchar, mío, de mi obra, o llamémoslo como queráis. Y creo que, como digo, en una de mis canciones que es Barrera Casa, que nos acompaña mucho en cuarentena, que además la estoy con Álvaro, que también es de aquí local, o sea que esa canción que nos acompaña a todos tanto en momentos difíciles, dice una cosa muy importante, que es la mejor canción no entiende de murallas. Y sigo pensando lo mismo, el arte es libre, libre fue mi disco que salió el pasado 2 de septiembre, y el arte es libre y el art también. Y el art también, ¿no? Oye, me ha hecho mucha ilusión, repasando tu biografía, decir, ostras, ¿cómo conseguiste de una formación tan clásica como es el mundo empresarial, que de ahí surgiera una carrera musical? Me parece una historia súper bonita, que quiero que me la cuentes tú, porque es la primera vez que nos vemos en persona, y que me parece muy inspiradora, porque nosotros entrevistamos en este programa también a grandes empresarios que han hecho cosas importantes, y creo que ha sido también uno de los motores en tu vida, ¿no? Hombre, ha sido el motor principal, lejos de... aquí veis a una chiflada, que se ha inventado un pañuelo con una concha de la playa que recogió ayer en Valencia, pero realmente mi cuna o mi formación es un poco la administración de empresas, que es lo que estudié, terminé, porque hay que terminar las carreras, porque está la vida como está, y bueno, cuando terminé yo ya hice la... cumplí la parte del trato con mis padres, que me dijeron, esta niña, la música, los pájaros en la cabeza, también quería ser veterinaria y tal, y entonces íbamos como a un pacto, que fue, tú acabas esto, y viene acabado, y luego ya haces lo que te dé la gana, y cuando tuve, ella, la foto de la horla, las buenas notas, y mis cuatro años, y mi tesis en la mano, que fue la tesis donde empezó todo esto, o sea, yo dije, a ver, voy a tener que estar seis meses escribiendo acerca de algo y montando una tesis y un descubrimiento brutal, pues lo voy a hacer sobre, venga, pues sobre la música, pero claro, yo en ese momento nunca pensé, voy a ser una chiflada que se va a subir a los escenarios y voy a hacer el pino puente, que al final he acabado siéndolo, pero ese fue el punto un poco de partida de mi historia, y bueno, montar una empresa es muy difícil, muy difícil encontrar la gente, el equipo que lo entiende, que te acompaña, el factor humano, el tener a todo el mundo bien y contento, pero trabajando y serio, y más cuando es una empresa que se dedica a la música, que estamos todos de vuelta y media, ¿no?, y todo el día en una furgoneta y en una carretera, pero dicho lo cual, y a pesar de todas esas adversidades, creo que más o menos de una pieza estoy, todavía. Hombre, lo cierto es que lo que sí que es rotundo es que tu música gustó enseguida, que empezó a viralizarse, que las redes sociales han sido muy importantes en tu carrera, que ha venido a demostrar cómo el autoeditarse, cómo el abrir la puerta a otros artistas que a lo mejor cuando empiezan no tienen las puertas abiertas en grandes discográficas, cómo el que triunfa y el que tiene talento, el que la sigue y la persigue, al final llega, ¿no? Sí, no, bueno, sí voy a hacer referencia. Porque es como un cuento. Es como un cuento y además, ¿sabes qué? Yo ahora mismo estoy diciendo, creo que Sofía va a empezar a contar cuentos, y siempre lo ha hecho, porque mis canciones siempre hacen referencia a Peter Pan, a Disney, a Cenicienta, Volviendo en Calabazo, o sea, Disney está congelado y si está congelado, ¿cómo dicen? Será por algo, tonto no es. Tonto es. Contaba las mismas cosas y cuenta las mismas cosas en películas, pero son cosas que ocurren en la vida detrás de esa manera de contárselo a los niños, está contando patrones que no nos hemos inventado, ¿no? Y las canciones tampoco, o sea, todo ya está inventado, simplemente hay que ponerle amor, esencia, corazón y verdad. Y a mí, en mis conciertos y en mi vida, la gente, el público y la familia que ha hecho todo esto posible, me encanta, me arrebata, me chifla, me parecen estupendos. Desde el sentido de la educación que tienen, el trato, ayer los niños, me bajo al escenario, nunca he tenido un problema, ni un tirón de pelo, ni... O sea, el respeto que nos tenemos, porque creo que se entiende que detrás de las fotos y las pantallas, está Sofía, Sof, porque yo ya a veces ya empiezo a firmar como Sof, y a helar la dejo en los escenarios. Y mucha gente opina por el camino, el equipo de tal, esto no es profesional, esto no es tal... Yo en el fondo creo, si tuviese que dar un consejo humilde, desde solo mi opinión, es que siempre seas tú y que no dejes huella más que el haber pisado sobre una arena y que no se entere nadie más, ¿no? Sin hacer ruido y sin molestar a nadie. No has perdido frescura en todos estos años, si echas la vista atrás, de aquella Sofía que empezaba ahora, ¿qué hay diferente? ¿Qué queda todavía? Pues mira, he pasado por muchas épocas, porque nos pasan de todo, te rompen el corazón, se lo rompes, te lo metes mutuamente, sufres, pasa una pandemia, son cosas que no nos hemos inventado, pasa todo el rato. Y entonces hay épocas donde tienes pocas fuerzas, donde de repente dices, pues ya no puedo más, dejo los escenarios, ¿no? Que es normal, o sea, hay que normalizar eso, esto es un trabajo muy difícil. Todos lo son, ¿no? No voy a decir que el que no esté teniendo un bar o una tienda ecológica todo el día haciendo entrevistas y cosas, todos los trabajos tienen sus cosas, pero este es muy duro y muy sacrificado, ¿por qué? Porque no puedes bajar la ventanilla y te cogen, te roban una foto, si estás en un día te has pasado con un vino, o sea, es difícil, es 24-7 y todavía, chicos, creo que la capa invisible de Harry Potter no existe. Que oye, que cuando exista yo me voy a comprar la primera, pero es difícil. Bueno, tiene lo suyo, entonces, bueno, pasas por etapas donde además es fundamental que tu equipo y la gente que está facturando contigo entienda que hay que parar, porque por ese mismo motivo se han ido de este lugar llamado Mundo muchos artistas. Entonces es importante tener esa comprensión, a mi parecer, de esa sensibilidad que nosotros tenemos y creo que lo pasamos bien en los escenarios, pero mal cuando nos bajamos de ellos. Entonces, si te pregunto qué es lo que más te gusta de la música y lo que peor llevas, más te cuesta, ¿qué me dirías? Pues lo mejor, siempre diría que es hacer feliz a las personas, ¿no? O sea, ayer me encontré de camino a Valencia a una niña, Nerea, monísima, con unos ojos, pispireta, unas pestañas, así, comiendo con sus padres y llevaba una camiseta de un unicornio. Yo me acababa de comprar aquí en Primark, en la tienda al lado, una mochila de unicornios, porque las chicas, las niñas, son las únicas que ven al unicornio, ¿no? Y el unicornio, al final, las doncellas le quieren cazar, pero solo las niñas y algunas consiguen verlo. Y yo creo que soy esa niña también. Te identificas, te identificas, ¿no? Lo que hice fue, oye, ¿cómo te llamas? Nerea, digo, es que veo que te gustan los unicornios. Me dice, sí, digo, es que me acabo de comprar una mochila de unos unicornios. Entonces volví al coche, la vacíe de todas las cosas, se la di, y entonces luego Nerea volvió después de comer, súper pispireta, y me dice, cuando ya estoy pagando la cuenta, oye, tú, me pregunta a mi madre si te dedicas algo de TikTok o esas cosas. Y digo yo, a ver, siéntate, Andra, siéntate. Y entonces es cuando le digo, al final acabamos diciendo, y me dice, a ver, yo me gustaría tocar el arpa o la guitarra, pero todavía no he pedido permiso. Y entonces digo, mira, vamos a hacer una cosa. Y con un pintalabios le pongo el teléfono, le doy la mochila y le digo, esto dáselo a mamá, y le dices que mañana tenemos un concierto aquí a tal y cual. Conclusión, me escribe su madre, vienen al concierto con la niña unicornio, con su mochila, y conclusión, esa niña es feliz. Eso es lo que más me gusta. Eso es lo que más me gusta, ¿no? Eso es lo que más me gusta. Y lo que menos me gusta, lo mucho que sufro, esa persona con alta sensibilidad que soy, que se llama y tiene nombre y apellido, Paz, yo soy Paz. Yo ayer, literalmente, en un sitio de fauna natural, paso una paloma torcaz, chocó contra el tejado, empezó a revolotear, estaba en sus últimas, y me decían, esto es la vida. Digo, bueno, no, la vida puede ser que coja un poquitín de agua, la pongo así en donde está, en la sombra, recubierta, la echo un ojo, y cuando tenga fuerza, si la tiene para volver a volar, a lo mejor, bolo. A la segunda que le di un poquitín de agua y un poco de tal, voló, entonces, para mí, esa es la vida, pero sufro mucho por ello. Sufro mucho, eres una gran sufridora, ¿no? Y es, desgraciadamente, sí. ¿Y cómo llevas el tema de las críticas? Porque sabes que en internet, además, la gente es como muy feroz. No me meto, me metí una vez, vi Sofía Elar, delgadísima, anoréxica, no sé qué, y yo diciendo, vamos a ver, Sofía, Sofía está pasando un mal momento, no lo estás queriendo ver y estás queriendo hacer daño, no estás en mi barco, no eres de mi team, eres de los malos, y yo soy de las buenas. Tú eres de las buenas, y te quedas con las cosas bonitas, los mensajes positivos. Sí, sí, aunque lo malo también, a veces, según tal, pues duele, pero hay como que tratar de hacer el proceso de autoconocimiento, que yo he llegado a él hace nada, hace nada, entonces yo he llegado hace nada a la conclusión de mi vida de quién soy yo y con quién no puedo ser, porque no puedes dar todo a todo el mundo, desde mi punto de vista. Sí, porque cuando uno se abre en canal, con su música, a través de tus canciones, cuentas cosas muy personales tuyas, eso también es un malo, yo lo encuentro que es, yo no sé si lo haría, a mí, digo, son valientes los artistas algunas veces, contando, ¿verdad?, intimidad. Tú no lo harías y mis padres tampoco, mis amigas me dicen que tampoco, soft, cuidado, y digo, vale, pero es que el arte de inventar está en poder, algo que te haya podido hacer daño, vestirlo con, darle un broche de elegancia, pues una concha que te pones en un pañuelo y cuando te lo pones bien y lo sabes vestir y lo haces con elegancia y sin hacer daño a nadie y desde la poesía, creo que es una buena manera de transmitir cómo te has podido sentir, al final la vida es una ronda de sentimientos que va ocurriendo en esas curvas, subidas y bajadas y hay que saber. Por eso a lo mejor tienes un público tan diverso, ¿no? Pues igual sí, porque ayer me lo decían, oye, me he fijado en tu público, estaban los dos despistados de 60 años que estaban juntos, el que iba solo, la que, y venía forzando a su novio, las dos novias con la prima de la, y la niña unicornio, y entonces dices, esto sí, porque esto es el todo vale, yo en mi casa siempre digo, zapatos fuera, y todo el mundo hace así, y dice, ¿por qué? No quiero que me veas los pies, imagínate, pues tengo un tomate en el que, y tengo la uña mal pintada, digo, precisamente por eso, porque aquí todos estamos en igualdad de condiciones, aquí no hay uno que es más, el otro es menos, el otro es tal, el otro es cual, entonces para mí la vida es eso. La vida es eso, y transmites eso también en tus conciertos, ¿eres feliz en el directo? Soy feliz en el directo, bajaba ahora mismo por la recepción, corriendo, haciendo un post de las fotos de ayer, digo, es que soy feliz en un concierto, o sea, esa es la droga de mi vida, no hay ninguna otra más. Oye, Coco y Malibú, una canción que nos viene muy bien para acompañarnos, esa banda sonora del verano, esa canción alegre, que te pone las pilas, que nos puede venir muy bien, para luego en septiembre ponerla, y ir acordándonos de todos esos buenos momentos que vivimos. Efectivamente, pero septiembre, yo tengo algo con septiembre, y no sé qué es, ¿qué es? ¿Qué pasa? Cuando llega septiembre, y lo decía ahora al teléfono con una compañera de trabajo, que me decía, Sofía, hay una cosa que, porque cuando llega septiembre, el volver a empezar, el famoso volver a empezar, volver a estrenar, zapatos y libros, yo digo, yo tengo pánico a esa llegada de septiembre, yo para mí septiembre es, vamos a estirar el veranito, el pañuelito, claro, entonces, cuando llega septiembre, nos ponemos Coco y Malibú, nos compramos un coco, que lo encuentras donde quieras, en cualquier lugar del mundo, una agua de coco fresquita, cierras los ojos, te metes la mano en el bolsillo, sacas la arena de la playa del verano que te has pegado, el que haya podido, y entonces dices, ya está, yo ya estoy bien. Esta música, esta banda sonora, me sienta bien, eso es lo que pasa con tu música, que sienta bien, es como una pequeña medicina. Sienta bien, sienta mal, hace llorar cuando tiene que hacer llorar, recuerda a cosas, pero es... ¿Con qué frase te quedas de la canción, cuando la hiciste? ¿Hay alguna frase, algún estribillo, alguna parte que tú dices, esta frase es la mía? Sí, esta frase es la mía de Coco y Malibú, es, y del mar a amarte, que hay solo una letra solamente, y del mar a amarte, viajo en preferente. Ah, mira, me gusta eso. Eso es. Esta frase nos la quedamos, para pasar con ella el verano, con buen ritmo, el de Coco y Malibú. Sofía, ha sido un placer charlar contigo. Muchas gracias. 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 Te lo dio al amor, tan solo un puente, y del mar a amarte, viajo en preferente, a mí que más me da lo que diga la gente. Eh, 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 en primera línea bajo el sol caliente, yo que fui de dura y dura fue perderte, hoy quiero intentarlo, será diferente. Eh, hoy soñé contigo y fue tabú.